Chub, chuburub, chub, chub, chubururururu Chub, chuburub, chub, chub, chubururururu He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Hoy no tienes esos cerdos de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El Mississippi de esa...